Un destacamento naval ruso de tres barcos y un submarino nuclear visitarán el puerto de La Habana, así lo confirmó el Ministerio de Exteriores de dicho país. La visita se corresponde con las históricas relaciones de amistad entre Cuba y la Federación de Rusia y se acoge estrictamente a las regulaciones internacionales suscritas por La Habana, negando así los rumores de ejercicios militares frente a las informaciones publicadas en las que se apuntaba, según fuentes estadounidenses, a que barcos rusos viajaban hacia el Mar del Caribe para participar en unas maniobras y que podían parar en puertos de Cuba y Venezuela. El gobierno de Washington señaló en un comunicado que no veía el despliegue como una amenaza pero submarina monitorearía los movimientos rusos. Según el comunicado, los barcos que componen el destacamento naval ruso son la fragata Gorshkov, nave líder de la última generación de fragatas de la Armada rusa, el submarino de propulsión nuclear Kazan, el buque petrolero de la flota Pashin y el remolcador de salvamento Nikolai Shiker. El comunicado del Ministerio de Exteriores de Cuba indicó que a su llegada al puerto de La Habana, la fragata Gorshkov disparará 21 salvas, como saludo a la nación, gesto que será replicado desde las fortalezas de la bahía capitalina. Además, durante la visita rusa, los marinos cumplirán un programa de actividades con visitas de cortesía y recorridos de interés histórico y cultural.